Hola, ¿qué tal familia de este canal? Carlos Contreras GDL, miren con quién estoy, vaya avanzando. Súper, súper bien, feliz de estar contigo nuevamente, ya te extrañaba y pues aquí ando, ahora sí que me metí en tu espacio para platicar un poquito. Y nos va a contar unas cosas, agárrense, porque ahí les va la tentativa. Si tienen palomitas, agárrenlas, que va a estar bueno. Oiga familia de este canal, Carlos Contreras GDL TV, estoy con una persona que quiero mucho, trabajé con ella, y bueno, hace tantas cosas, es la reina del TikTok. ¿Sí o no? Vanish, ¿cómo estás? Vanish Manzano. Ay, Carlitos, muy, muy bien, feliz de estar aquí contigo, y bien lo dices, yo también te quiero mucho, te admiro porque eres una persona súper trabajadora, súper movida, o sea, yo de verdad te veo que haces mil cosas, ahora sí que estás como diosito, un lado aquí, otro lado acá, y demás. Oye, ¿pero qué me dices tú de tantas cosas que has hecho? Miren, Vanish Manzano es alguien, es un personajazo de la televisión porque has hecho, has hecho de todo, espectáculos, deportes, pero hiciste también, fuiste conductora de Extranormal, que de hecho de ahí nos conocemos. Sí. O sea, hiciste como varias cosas, de lo que, platícame, ¿cómo inicias tú en la tele? Mira, yo inicio muy chistoso, inicio con un casting, así que voy a ese casting, quedo, que yo pensaba que no iba a quedar, la verdad, quedo y es para Deporte Caliente, o sea, me integro a Deporte Caliente con David Medrano y Adán Vega, entonces ahí empiezo, que era hacer comentarios con los comentaristas deportivos, pero me empiezan a ellos a empapar más y me empiezan a enseñar, porque es lo padre, o sea, por ejemplo, David Medrano, maestras, mis respetos y admiración, porque él fue el que siempre me dijo, mira, empiezo a aprender más aquí, y me daba tips, y me decía, y ta, ta, ta. Entonces, yo me convierto de ser la chavita, de nada más leer comentarios y sonreír, a una comentarista deportiva también, o sea, que qué, que te dice, sabes qué, la estrategia que puso fulano de tal no fue factible, ¿por qué? Porque ellos son más defensivas o son más ofensivas y demás. Entonces, yo empiezo en Deportes, y la gente me empieza, pues, a aceptar muy bien, o sea, yo veía los comentarios, porque al principio, pues, Deportes es un área un poquito complicada, porque en primera llegué y me dijeron así, oye, ¿no tienes otro vestuario? Y yo, ¿de otro vestuario? Sí, pues, más llamativo y todo. En ese entonces estaba muy de moda la chiquitibum. Claro. Entonces, ellos querían como replicarlo, y yo le dije, pues, no. Primero yo venía del modelaje, era un palito, y venía, pues, con unos estándares un poquito diferentes. Entonces, le dije, no, mira, vamos usando mi ropa, y ya vamos viendo, a ver si la gente acepta o no. Y sí, hubo mucha aceptación, muchas mujeres, muchos niños, y eso fue bueno, porque más género se fue integrando al deporte, ya no solamente era el masculino, ya también las señoras veían el programa, los niños. Íbamos, me la pasaba en los estadios, o sea, ahí todavía jugaba a Leones Negros, entonces era Chivas, Atlas y Leones Negros. Era viernes, sábado y domingo ir a los estadios, hacer el color. Que también para mí fue algo nuevo, porque, pues, una cosa es conducir y echar la guáguara y demás, y otra es hasta notas. O sea, tú ibas y reporteabas, también las estructurabas, preguntas. Sí, todo, pues, o sea, tú sabes que en Azteca, literal, te ponen a hacer todo. O sea, no es así como que llegues y, ah, no, tú haces esto y fulano hace lo otro. No, entonces fue de, oye, vas a hacer color. Y yo así, color, ¿cómo se hace un color? Ahí me tienes viendo como un día completo todos los colores, habidos y por haber, así empapándome, y tratando de crear la idea de cómo se hace un color. Y llegas al estadio y a lo mejor tú vas con la idea de, hoy voy a hacer el color, de que fulano de tal, o Atlas, va con su aniversario. Y adiós, de repente, llegas y pasa otra cosa. Entonces, en cinco minutos, tu idea, ya, se tira y tienes que armarla de nuevo. Y a la vez está padre porque te empiezan a dar tablas de, pues, ser espontáneo, empezar a adecuar como tu información, a realizar notas súper rápido. A veces hasta el material se borraba. ¿Y qué hacías? Uy, era un show porque era de, bueno, a ver, de todo el material que tenemos, préstérmelo. Y me lo aventaba, una historia nueva. O sea, digamos que nada se te atoraba. La verdad es que no. Sí batallé mucho, sí. Lloré, sí. ¿Cómo fue trabajar con David Medrano? ¿Ellos te hacían batallar, por ejemplo? No, fíjate que David Medrano y Adam Mega no me hacían batallar. Al revés. Me hacían aprender muchísimo. Yo les agradezco muchísimo porque me dieron consejos, me dieron tips, me ayudaron mucho que me dieron como que esas tablas. Con quien sí batallé poquito, pero a la vez era como, pues, él era el encargado a lo mejor de esa área, era con Ariel. Porque él como que no estaba acostumbrado a trabajar con más gente. Entonces, cuando le decían, pues, ¿Vania va a hacer esto? Como de, ¿y sí sabe? Sí, claro, siempre cuestionando. Sí, y yo decía, pues, no sé, pero aprendo. O sea, díganme y aprendo. No, pues, es que no tenemos chance de ponerte a decir cómo o qué. O sea, eso es lo que queremos, que lo hagas de ya. Y yo, pues, no importa. Y me lo aventaba. Y la verdad es que te digo, sí hubo muchas veces que decían, ya voy a renunciar. Esto es horrible. Lo odio. Terminé no teniendo, bueno, nunca he sido una viera, pero terminé menos teniendo oportunidad de salir con personas, alejándome de mi familia, de mis amigos y todo, porque de lunes a domingo me la pasaba trabajando. O sea, porque era, anteriormente los domingos jugaba chivas. Entonces, iba al estadio, terminaba el partido, digamos, a las seis, pero yo me quedaba en zona mixta a entrevistar a los jugadores y después de ahí es, corre al canal, descarga el material. Ya lo tenía yo calificado previamente, porque en el carro iba así, en la cámara calificando y todo. Descárgalo, pon los clips para los noticieros, después haz tu color, deja tu guión, califica, descarga. No, 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 un show. Y todavía el lunes, levántate súper temprano, porque ya después me empezaron a meter a noticias, a dar el clima. Y también fue otro, o sea, de que si apenas le estaba agarrando aquí, porque aparte tiene su chiste. ¿Cuántas veces, y parece un cliché, pero cuántas veces no hemos visto que la que da el clima mete la pata y dice algo totalmente absurdo, ¿no? Mira, conmigo fue algo muy feo, o sea, no puedo decirlo de otra forma, fue muy feo, porque al principio me dicen, vas a ver el clima. Y yo, ¿cómo voy a ver el clima? O sea, no sé nada de clima. O sea, puedo decir, ay, hoy está soleado, pero no sé nada, ponte a ver en internet. Esa siempre era la respuesta, ponte a ver en internet. Ahí me tienes buscando, y perdón que lo diga, pero pues yo veía puras tonterías. O sea, decía, pues yo solo veo que enseñan el cuerpo. O sea, no dicen nada congruente, o sea, dicen de temperatura máxima y todo, ay, solecito. Y yo decía, yo no quiero ser eso, porque me ha costado la credibilidad de mi trabajo, como ahora caer y ser la niña bonita boba. La que dice solecito. Ajá, solecito, y agarran el paragüitas. Dije, no, 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 no quiero eso. ¿Y cómo le hiciste? Yo lloré, estuve dos semanas dando el clima, y me hicieron llorar en vivo. Y después de ahí les dije, renuncio. No, ¿cómo? O me pagan un curso de climatología, o renuncio. Y me pagaron un curso de climatología. Oye, pues está bien. Sí, está bien, ¿por qué? Porque aprendí algo nuevo. O sea, para mí fue como una formación extra, porque pues yo no sabía muchas cosas. O sea, ahora sí que llegas y dices... Oye, yo no sabía ni que había cursos. No dudo que haya una previa capacitación, pero tal cual. No, sí, hay cursos. Te dan un certificado que puedes literal dar como el clima en donde sea, porque los valores pues se sacan dependiendo de una fórmula, también la explicación de los fenómenos climatológicos, porque no puedes decir, por ejemplo, no sé. Algo que aprendí. Digamos, había un climatólogo que decía vaguada. La vaguada en México y en Estados Unidos no se utiliza. Porque la vaguada es una terminología de decir, por ejemplo, de un fenómeno climatológico, pero en Centroamérica y Sudamérica. Ah, ok. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, ah, pues va a pasar un canal de baja presión. Ah, no. La vaguada, ¿qué va a pasar? Y cosas así que tú dices, ah, bueno, vas aprendiendo y no replicas, nada más por estar cuchichando así de, ah, pues lo vi en la tele, ¿no? Y déjame decir. Y está padre porque ya no te sacaban, ¿no? De cuando ya iba a ver eventos climatológicos fuertes, que decías, sabes que va a haber complicaciones cuando ya sacan a la del clima y meten al meteorólogo. No, ya te daban a ti, pues la credibilidad de decir, explícanos qué va a pasar. Y que puede dar una noticia fuerte como, oye, bueno, no sé, viene un huracán o presencia. Sí, por ejemplo, a mí me tocó varios huracanes y estaba padre porque era de, Pani, ya vas, explica. Y también es un tipo de presión porque dices, ah, no me puedo equivocar. O sea, no puedo dar mal la información de la trayectoria que sí, es cambiante. Pero también ya después de ahí te hacían leer noticias y todo. Entonces, pues, fue reforzando. Y como tú dices, ya después, yo estaba a punto también ya de tirar la toalla. O sea, yo ya estaba así enfadada. Yo decía, ¿qué más puedo hacer? Porque ya, o sea, estaba en deportes, hacía una sección de vida, salud y belleza con Vania Manzano, donde presentaba todo, deportes, cosmetología, salud, medicina, de todo. Daba el clima y todo, pero decía, ya. O sea, esas veces que dices, soy un pez muy grande, estoy en una superpecerita. Y yo, ya, ya estaba cansada. Entonces fue cuando me dicen, no, no te vayas. Tenemos una oportunidad. ¿Quieres hacer, pues, checar si te gusta estar en extra normal? Y yo dije, pues, siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado todo lo, lo del misticismo, lo soterismo, la, todo, todo lo místico. Entonces digo, pues, va. Y, pues, nos pusimos, ah, perdón. Nos pusimos, pues, a hacer eso, el casting, quedé, y ya, pues, tengo que admitir que en primera fue difícil. Porque de venirte un personaje que siempre estaba súper feliz, alegre, que es mi, o sea, es mi forma de ser siempre. Ahora es de, no te rías. Seria. Mística. Y tú así de, chale, o sea. Páguenme un curso también para saber cómo hacer de mística, ¿no? No, fíjate que lo bueno es que, pues, años anteriores siempre estuve en la actuación. Entonces, quieras o no, así es un personaje. Literal, es un personaje. Entonces, yo entraba al foro y entraba en un personaje y mandaba las notas y decías, el personaje. Y después era de, ah, van a ir a la loca de nuevo. Que a la vez, pues, eso fue de, no, pues, ya no puedes ser tú. Y yo así, ¿cómo? O sea, una cosa es del personaje de la tele y me encanta. Pero, ¿cómo que aparte en mi vida diaria ya no puedo ser yo? Pero, ¿qué te decía? ¿Quién te decía que no hiciera nada o qué? Entonces, decía que yo soy un changuito y los productores, pues, al revés, me empezaban a decir, es que, ¿sabes qué? No puedes tener esa actitud. O sea, no puedes subir tú a tus redes sociales tu vida. Y yo, ¿por qué no? Porque tu vida no va ad hoc al personaje que estás proyectando. Y yo entréme y decía, pues, es que no, no es congruente. O sea, imagínate todos los actores no podrían vivir. O sea, un actor hace su personaje y ya. Entonces, al principio yo decía, bueno, pues, aquí lo dejo de hacer, ¿no? Y también porque a la vez, pues, tenía una relación que también, ya después supe que era tóxica, pero tenía una relación que también me impedía hacer muchas cosas. Pero, entonces, pues, empiezas a hacer cosas y cosas que dices, bueno, ok, me encanta esto, este proyecto le voy a echar las ganas. Pero te empiezas a ver con limitantes, como con cosas que te empiezan a desilusionar. O sea, casi, casi llegas como un castillo y dices, ¡ah! es increíble. Pero abres la puerta y dices, no. O sea, no es lo que esperaba. O sea, a lo mejor está el señor barriendo y tú esperabas, no sé, una bruja y tú decías, ¡ay! No, pero bueno, vamos a ser positivos y seguías y seguías y seguías hasta que al final decías, pues, no, es que, es que no lo estoy disfrutando. O sea, ¿la pasaste mal? Creo que a la mitad en adelante, sí. ¿Cuánto tiempo duraste de conductar? Casi dos años. Ah, ok. O sea, ya el último año fue como de, híjole. Sí, como de, la verdad, yo también sé que yo fui culpable porque, pues, si no estaba a gusto, debí de haber dicho desde el principio y no esperarme todo el año, ya. Es una de las cosas que siempre hemos dicho. Bueno, ya platicamos. Sí, ahorita platicamos y yo soy, yo soy muy así, pero como de todos modos yo ya lo iba a dejar, como que decía, pues, o sea, pues lo dejo hasta que, hasta que ya todo esté concretado, que para mí lo concretado en mi vida era, pues, ya hasta que me case, porque pues ya tenía los planes de la boda y ya todo. Dije, pues, ay, entonces, no le empecé a poner la misma atención que yo le ponía a todos los demás. Ajá, o sea, o digamos, si lo hacía, decía, ay, voy a hacer esto y voy a hacer el otro y sería, quería ser proactiva y decía, oye esto, oye aquello, oye esto, y ya cuando te empiezan a decir, no, no, como de, ah, está muy padre tu idea, pero tú no, tú solo tienes que ser la bonita, entonces ya empecé como a sentirme lo que no quería sentirme, a ser la bonita, o sea, sí está padre ser la bonita, pero yo no quiero ser la bonita hueca. Y aparte porque lo has demostrado con toda la chamba que has hecho, pues, ¿qué has hecho? Mira, al final, yo siento que cada quien no le tiene que demostrar nada a nadie, sino a uno mismo, entonces para mí era, pues no inventes, o sea, a veces hasta tú veías que me acercaba y yo, oye, quiero hacer una investigación de esto, y te decía, no manches, está súper padre, la proponía, es que está padre, pero tú todavía no, y yo decía, entonces, ¿cuándo? Es que para eso están ellos, pues sí, pero al final, no, creo que teníamos que ser más equipo, o sea, yo siento que que teníamos todo, pero como que que faltó eso, el ser equipo, el sí escuchar, el sí ta, 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 porque, pues no, te digo, yo al final, agradezco porque aprendí mucho, o sea, aprendí, como dicen, aprendí en medio del caos, lo que no quiero, y por eso también, después de eso, cuando empiezan a llegar proyectos, o ofrecimientos y todo, yo decía, pues no, o sea, si es un proyecto que no me late, no me voy a meter, ¿por qué? porque va a ser lo mismo, porque ya lo viviste, ajá, porque dije, no, o si es con personas que no veo que son proactivas, o que no van a poder escuchar mis ideas, porque, ok, yo entiendo, a lo mejor todos decían, ay, pues sí, pero es que tú eres una niña que puse X, o sea, sí tienes ocho años, o siete, o seis, o lo que tengas en la tele, pero yo tengo veinte, yo tengo treinta años en la tele, yo sé lo que es, y yo decía, pues sí, pero no está de más, pues escuchar las ideas, y por ejemplo, ahorita me da mucha risa, porque muchas de las ideas que yo tuve, las están haciendo, y yo así de, ¡ah, maldición! ¿para qué lo dije? Ah, ok, o sea, están replicando la propuesta. Ajá, que a la vez dices, oye, pues está padre, porque por algo lo hice, pero lo tratabas de hacer, pues para que lo hicieras en ese momento, y que el equipo que estaba ahí contigo, creciera, no ya después. Oye, y por ejemplo, la gente que te la encuentras en la calle, ¿qué te reconoce más? ¿de deportes, en extra normal, o en tus redes? Porque te vamos a platicar de las redes, que estás cañoncísima en las redes. está muy chistoso, porque yo migré a mucho público, o sea, la gente, y les agradezco muchísimo, y de verdad, mi admiración para todas esas personas, que me han visto desde Deporte Caliente, y me han seguido, o sea, desde, yo te vi en Deporte Caliente, yo me enamoré de ti, en Deporte Caliente, o sea, hombre o mujer, o lo que sea, y me dicen, por ti, por tu actitud, entonces, te veo en las noticias, pues yo veía las noticias de la competencia, que al final a mí, yo creo que está mal dicho eso de la competencia, porque nada es competencia, o sea, así estemos hasta en el mismo sitio, no podemos hacer competencia, porque cada quien tiene como un carisma, una vibra, cosas así, entonces me decían, pero bueno, te empecé a ver a ti, y ahora me cambié también las noticias, entonces te veían Deportes y Noticias, y después, ya después, te vi que ibas a Extra Normal, y aunque era un programa, que muchos, muchos creían que Extra Normal, ya no existía, o sea, porque todos decían, oye, pues no, el último Extra Normal, que yo me acuerdo, era con Beto del Arco, era con Beto del Arco, y yo no, es que sí siguió, pero siguió en las redes, y creo que mucha persona, pues no, o sea, después de que salió de pantalla, dejó de seguirlo, entonces, cuando yo empiezo a decir, que estoy en Extra Normal, la gente empieza a migrar, y mucha gente me escribía, oye, ¿sabes qué? A mí me da mucho gusto ver las investigaciones, pero te veo, te apoyo, o sea, me mandaban fotos, me mandaban videos, me decían, ¿sabes qué? O gente de otros lugares, también me decían, pues, ¿por ti empecé a ver Extra Normal? Porque me dijiste que también salía acá, fulanito, ya después empezaban a decir, oye, qué padre, ¿por qué? Porque al final, a mí en lo personal, se me hizo, que teníamos un gran equipo, porque no tengo nada en contra de las generaciones, pero eran muy activos, o sea, tú, yo, todos, tenían, cada quien su personalidad, y no eran lo mismo, o sea, tú eras como el que ibas siempre, hasta el último, el valiente, el valiente, sí, pero aparte, el que investigabas todo, o sea, porque no solamente era, no sé, que íbamos a unas ruinas, de casa de fulano, ni un hermanito de tal, no, o sea, tú eras la persona que contaba la historia del lugar, y eso atrapaba, porque pues de ser unas ruinas, de casa de la tía X, se convertían en las ruinas del castillo, de esto, de aquello, entonces, wow, lo quiero conocer, o sea, lo quiero conocer, ¿por qué? porque te embelezabas, como, como contaba la historia, y, pero por ejemplo, regresarías a la tele, sí, yo siempre he dicho, sí regresaría, pero, con un proyecto que de verdad, o sea, me enamore, no solo el proyecto, sino el compromiso del equipo, ok, porque lamentablemente, pues en la tele, es muy raro conocer a alguien que sí haga equipo, o sea, no sé, no sé por qué, la gente cree, vuelve a lo mismo, que son competencia, o sea, ¿tú por qué crees que en Extra Normal no hubo equipo, por ejemplo? yo creo, que porque, trataban de meter la idea, de que éramos competencia, ok, y no, no somos competencia, o sea, ni yo, podría hacer lo que tú haces, ni tú, podrías hacer lo que yo, y al final del día, la competencia, pues es el del otro canal, ¿no? o el de ese horario, no, es que vuelve a lo mismo, yo creo que no existe una competencia, vuelve a lo mismo, la competencia es con uno mismo, porque, porque así, la casa de enfrente, haga la misma producción, no vas a poder replicar lo mismo, ¿por qué? porque ok, van a poder buscar, alguien que se parezca a ti, Carlos, alguien que tenga la misma iniciativa, de crear historias, pero tu personalidad, tu esencia, tú lo hacías, porque eras tú, o sea, nadie llegó contigo, y te dijo, Carlos, tú vas a ser este personaje, Carlos, tú vas a ser el ñoño, no, tú dijiste, ¿sabes qué? a mí me gusta, yo investigo, yo voy hasta el último, y así soy, cuando ya empiezan a ver, que la gente lo empieza a aceptar, de que, ¿sabes qué? sí, es verdad que todo esto asusta, y no porque estemos en este medio, tenemos que ser los más fregones, y los más valientes, oye, me estás platicando acerca de tus redes sociales, porque aparte tienes, estás bien cañona, o sea, tienes muchísima presencia, ¿se puede vivir de las redes sociales? sí, sí, si se puede vivir de las redes sociales, es saber solamente cómo hacer todo lo de papeleo y demás para monetizar, puedes vivir, pero tienes que tener una interacción, o sea, hay gente que, pues, se inyecta mineral, o sea, yo ahorita, pues, estoy normal, pero hay gente que puede vivir toda su vida, y la vida de sus nietos, ¿es tipo ganas más que en Azteca? sí, sí, sin problema, por eso, por eso también no he aceptado cualquier otro proyecto, ¿por qué? porque empiezas tú a hacer una libertad financiera, porque dices, oye, estoy haciendo lo que me gusta, estoy conviviendo con la gente, le estoy dando contenido, estoy dando publicidad, estoy, o sea, estoy haciendo lo que a mí me gusta, y sin restricciones, sin que me digan esto sí, esto no, esto, o tú metes esta publicidad, y yo no gano nada, y la otra empresa sí gana, y tú decías, pues, al final, vuelvo a lo mismo, aprendí mucho, ¿por qué? porque aprendí, pues, que sí se puede vivir de esto, porque al final, tú eres un proyector, entonces, por ejemplo, si en Facebook, que tengo casi dos millones, pues, claro que marcas me van a decir, oye, quiero que publicites, ah, ok, entonces, historias y posts en mi Facebook, te sale tanto, en mi Instagram, te sale tanto, en mi esto, te sale tanto, porque todo depende, de los seguidores, de también, la interacción que tengas, y el posicionamiento, que puedas llegar a tener, oye, y por ejemplo, en esta parte de, volviendo a tema del dinero, porque, mucha gente se queda, pensando que la gente que hace tele, gana un dineral, yo siempre he dicho, que ganan, como ganen de la farmacia, como, o sea, no, y a veces menos, eh, sí, mire, la verdad es que, la tele, es muy bonita, porque te acerca a la gente, pero la verdad, si nos vamos a cuestiones de dinero, es muy mal pagada, ¿por qué? porque ok, puedes decir, bueno, no ganas mal, no, pero aparte tienes que vivir, teniendo una apariencia, que es costosa, ropa diario, o sea, bendito sea Dios, y gracias a todas las marcas, que en su momento, me apoyaron, pero mira, estaban la ropa, me la prestaban, o me la regalaban, o algo, pero si no, no inventes, yo ya hubiera estado pobre, o sea, yo tendría una letra firmada, yo creo, entonces, todo eso, también, pues es de que, de apariencia, literal, o sea, a mí me valía, yo la verdad, soy súper tranquila, y sencilla en ese aspecto, pero hay gente que sí, o sea, prefiero traer un cochesazo, y no tener ni cinco pesos, en la bolsa, entonces, todo eso, es muy absorbente, y puedes ganar mucho, sí, pero después, porque ya es como, ya me di a conocer en la tele, ahora sí, las marcas solitas, te empiezan a bolsar, porque ya hay marcas, que me dicen, oye, para tal evento, ok, tanto, ay, es que es mucho, bueno, si quieres, no te preocupes, si no, no, ¿por qué? porque, ¿quién piensas a saber, el valor de las cosas, tuyas? porque dices, a ver si fulano, si la empresa donde trabajaba, te cobraban, tres veces lo que yo te estoy diciendo, y lo pagaba sin problema, o sea, soy la misma persona, sí, a lo mejor ahorita no salgo, en esa publicidad, tema, pero mis seguidores, me siguen viendo, y aparte, has encontrado una muy buena fuente, de ingreso, que son las redes sociales, y que mucha gente, se termina la tele, y dice, ¿y ahora qué hago? o sea, de, híjole, se acabó la tele, ¿y ahora qué voy a hacer? y a ti no te pasó, o sea, tú buscaste más, y más, y más, es que mira, yo siempre he dicho, cuando uno tiene hambre, aprende a buscar, y yo la verdad es que, miedo al trabajo no tengo, o sea, yo dije, si no son las redes sociales, X, me voy de trabajar, a cualquier lado, mi idea también era, pues me voy de México, me pongo a trabajar de mesera, o de algo, y conozco el mundo, pero pues, miedo a trabajar no tengo, o sea, hay personas que se cantan, es que yo en la tele, o sea, ¿cómo voy a bajar del estatus, de la tele? a ver, somos personas iguales, si tenemos una lupita arriba, pero somos las mismas personas, y no está mal trabajar, en lo que trabajes, entonces, creo que más bien es eso, es que uno busque superarse, oye, de verdad me dio muchísimo gusto, que estés aquí con nosotros, ¿cuáles son tus redes sociales? mis redes sociales, es Instagram, y Twitter, Vania Manzano, y al final F, en mi Facebook, Vania Manzano Oficial, que es casi el de dos millones, y YouTube, Vania Manzano, TikTok, Vania Manzano también, y pues ahí, estamos haciéndola de todo, espero que no me sigan, también que sigan apoyando acá, a Carlos, porque de verdad, o sea, eso es lo que me gusta de ti también, que tú eres súper chambeador, como dices, hay mucha necesidad, hay mucha hambre, no, pero es que no solamente, es para tapar los huequitos, es porque de verdad, a ti te gusta, o sea, desde que estabas en Azteca, también tú estás en otro trabajo, tú eres una persona, proactiva, que siempre está buscando, salir adelante, y buscar más, no te conformas, y eso, creo que es lo que, tenemos que empezar, a ver de las personas, o sea, por ejemplo, yo te admiro eso, que no te conformas, me gusta, Vanish, gracias por estar aquí, gracias familia, suscríbanse, y compartan este vídeo, bye,